El Instituto Fiscal de la localidad de Copacabana informa que en fecha 8 de octubre de la presente gestión a horas 11 y 20 aproximadamente en la comunidad de San Pedro de Tiquina, mediante informes de acción directa policial se ha conocido el deceso de una persona de sexo femenino quien a momento de practicar el deporte extremo zip line, la tirolesa en el estrecho de Tiquina, en circunstancias de que habría tenido un accidente con los elementos de seguridad principalmente la carrillera del casco, habría sufrido una anoxia cerebral y posiblemente la asfixia mecánica es en ese entendido que llega al otro extremo sin signos de vida, siendo auxiliada por los trabajadores de la empresa zip line, conducida a la clínica o al centro de salud del municipio de Tiquina, donde la doctora Giovanna Marañón Durán indica que la víctima habría llegado sin signos vitales, posteriormente al Ministerio Público, conforme a sus facultades previstas en la ley número 260, al requerido se realice la autopsia médico legal, informando el tanatólogo, el doctor Juan Pablo Tarifa Orellana, que las causas de muerte son anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica por ahorcamiento accidental. Esos son los hechos que han pasado en fecha 8 de octubre en la localidad de Tiquina. Estoy en las investigaciones preliminares al control jurisdiccional, también dentro de los actos investigativos preliminares se han tomado las declaraciones tanto de los trabajadores, estamos también a la espera de que los familiares, porque la víctima no estaba sola, estaba acompañada también de familiares al momento de realizar este deporte extremo, en ese entendido se va a investigar cuáles son las causas realmente de la muerte, si es que esto ha sido como se refiere el certificado de defunción accidental, o es que ha habido mala manipulación o negligencia de parte de los elementos de seguridad de este deporte extremo, como se llamaron la tirolesa.